El profesional a cargo El profesional a cargo Se enterará de algo mejor Y el tema Le importa Uno tiene ya su vida Y el libro Por un porcentaje más fuerte Y el Estado de pesar Y la fuerza Y el deprimido Y el DPC Sí, es fuerte la información, pero díganme, por ejemplo, estándar de vida del sector de servicios. Salud del sector de servicios, el problema de salud del sector de servicios, el sanitarismo, la contaminación por reducción electromecánica, el estrés, es una palabra tan grande que ya no hablamos de jornadas de trabajo, ahorita estamos conectados 7x24 con estos aparatos, entonces el asunto se vuelve peor, porque además no tenemos ni necesidad de vida. Ya hay historias urbanas de presidentes visitando su gente a las 3 de la mañana, ¿verdad? ¿Es cuál? Es una buena. Pues yo lo justifico en cambio de horario, pues, en otros países. Como lo decías antes, decías que están en China. No, que a mis estudiantes están en China y les toca a esa hora allá conectar. ¿Pero por qué tienen el horario de allá? No, eso sí es simple. Pero ocurren cosas acá que lucen. En la industria hay otro poco de riesgo. Uno está acostumbrado a lo que no es. Uno está acostumbrado a lo que no es. Industrias laborales con la alta tecnología, con la felicidad de esa máquina. Es otro tipo de estructura. El trabajador rural tiene otros tipos de comunidades contaminantes, por ejemplo. Estamos hablando de efectos de salud. Gracias por ver el video. Gracias.